En este momento sí, anunciando el premio, la premiación que hemos recibido desde el Distrito 2, anoche fue el acto, a través vía Zoom, debido, como dijiste vos, no podemos reunirnos, no hubo convención nacional, entonces fue una reunión a través del Zoom, donde el gobernador León Ricardo Omar Jiménez, quien nos visitó en febrero a nosotros, anunció la premiación de diferentes clubes, y bueno, y también, o sea, galardonó a su gabinete, porque él tiene también su gabinete y que lo acompaña en este periodo, este periodo sería 2019-2020, que sería el periodo que yo estuve de presidente en el club. Pero bueno, quiero aclarar que la alegría fue enorme cuando nos enteramos, porque fue hasta el momento que él lo mencionó, es un premio que hemos recibido por el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, pero yo soy la cara visible, como siempre digo, pero este premio, por supuesto, es para toda la selva, para todos los leones, yo soy, digamos, la que tengo que expresarme, la que tengo que estar en los medios, debido a la pandemia tampoco nos podemos reunir ni para festejar, ni para anunciarlo, pero es de todos, porque realmente eso es lo que sentimos, y es, porque es un momento donde uno recibe una premiación galardón en conjunto. Qué importante es, ¿no?, que se reconozca el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, cuando uno pone tanto esmero en actividades como en el caso de los leones aquí en San Carlos Centro. Sí, la verdad que es un estímulo, porque siempre decimos, todo lo que hacemos, no lo hacemos pensando en un premio, pero cuando llega este momento, que es el final de cada periodo, bueno, están, y este año nos tocó el premio mayor, que es Palmas de Oros, así que, como te digo, con alegría, pero con un orgullo, pero un orgullo lleno de humildad, porque te sigue estimulando, te sigue avivando para poder redoblar esfuerzos, para continuar con nuevos servicios y actividades, siempre pensando en nuestra comunidad. Porque esto, por supuesto, es protocolar, como ya muchas veces dije, el leonismo tiene la parte de la comunidad que somos nosotros, pero también tenemos que respetar un protocolo. Y bueno, y eso fue lo que sucedió anoche. Hablamos del comienzo de un nuevo periodo que te va a seguir teniendo como presidenta. Así es, el 30 que fue ayer, culminó. Y comienza un nuevo periodo, y bueno, hemos hablado en la selva, y voy a continuar la presidencia, quedaron cosas pendientes debido a la situación que vivimos. Y bueno, con mucho gusto lo voy a tomar, y quiero resaltar siempre a mis leones, que trabajamos en unidad, que trabajamos en armonía, y todo eso hace posible que los servicios se vayan dando y se vayan desarrollando, y por eso quizás uno, no quizás, estoy como segura, por eso también uno obtiene esas distinciones, porque el trabajo se hace bien en equipo. La última, Marcela, quería consultarle acerca de, para la gente que nos está escuchando, los horarios que están abiertos, qué servicios se continúan brindando a la comunidad, teniendo en cuenta que todavía no se volvió a la normalidad, ni mucho menos en este tiempo de pandemia. No, en este tiempo estuvimos siempre abiertos, yo ya lo había mencionado, habíamos hablado, y continuamos de igual manera, con ortopedia, bueno, ahora con anteojos recetados, estuvimos teniendo un poquito más de movimiento, porque están atendiendo, digamos, los médicos, los sanatorios, entonces también tenemos algunos pedidos de anteojos, arreglos, y todo lo que es, bueno, ajuar de bebé, entregamos uno el fin de semana, asado, y bueno, y ahora estamos, digamos, a la expectativa del nuevo periodo. Vamos a ver cómo continúa esto, por supuesto, con todas las ansias y las fuerzas para seguir.